Estas son las mañanitas. ¡Guau, mi amor! Faltan cosas. ¿Qué? Y eso no es todo, ¿eh? ¿Un crucero? Te amo. Imagínate, dos mamacitas en un crucero. ¿Y tú cuándo te vas a adignar a presentarnos a tu hombre misterioso? Yo feliz de conocerlo. Te mostabas peleando. Se pasó. Me sentí muy bonito que me invitaras. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Veniste con el hombre ese misterioso? Yo la invité. ¿Cómo? Amiga, fue algo que no pudimos controlar. Ve al lado positivo. Ahora estamos las dos solteras. No me digas que te dijo, te dijo, te dijo, te dijo, te dijo, te dijo. Buenos días, Carolina. ¿Dónde estoy? Una clínica psiquiátrica. Tu ex esposo decidió que era mejor que te quedaras con nosotros. Necesito hablar con mi mamá. Ella también decidió que lo mejor era que te quedaras acá. Fue un accidente. El desayuno se sirve a las 7 de la mañana. Qué chingados me ves. ¿Se te perdió Halloween? Todos los días tenemos distintos tipos de terapias ocupacionales. ¿Qué te pasa? Se cree el sol de México. Antes se creía José José. Están todos muy chiflados. ¿Sí? Todos los pacientes dejan su mensaje cuando se van. Acéptate. La culpa no existe. ¿Cómo le hago para irme aquí? ¿Nunca habías venido a un psiquiatra? Nunca había estado loca. Yo te hago dos preguntas y tú me puedes hacer. Todo este rollito de Karate Kid no... Mi método es mucho mejor que el del señor Miyagi. Tú sigue mi consejo. Colaborar con la terapia. ¿Qué son las claves? La mejor venganza es ser feliz. Pues yo espero salir muy pronto de aquí. Yo ya he salido nueve veces. ¡Es broma! ¡Suscríbete al canal!